Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Emma Haga Vamos a jugar Roblox Encuentra los caramelos Versión media Medio, así que Vamos allá Así que vamos a apretar medio Casa de caramelos mediana Acá en la plaza Vamos a encontrar los primeros Que están por aquí Porque los medios Digamos que son facilísimos Los super ultra mega Fáciles chicos los primeros Pero después se va complicando Se va complicando Se va complicando y así Pero el primero Está facilísimo Acá tenemos otro Acá frente En la guardería Después acá Tenemos otro Acá abajito de esto Después acá al frente En la escuela tenemos otro más Ya vamos Seis con este Ahora siete con aquel Uy allá hay otro Pero vamos a dar la vuelta por allá Siete Vamos a buscar más Que nos faltarían Como trece más capas Bueno Bueno vamos a buscar Bueno vamos a buscar A ver Al final dimos la vuelta Y no había Acá Bueno Ah no Si ahí Si ahí Acá tenemos otro Ahí está la gente loca Acá en el hospital Tenemos otro Y ya vamos Nueve Después allá del frente Tenemos el número diez El número diez Vamos a por el número diez Vamos a Por el número once Pues ya tenemos el doce Ya sí Tenemos el doce Once Acá tenemos el doce No nos curemos Un poquito poquito Doce Tenemos que ir allá Que ya había uno Doce Trece Acá Ay No Aquí está Catorce Acá Quince En el Restaurante Quince Dieciséis Diecisiete Acá hay uno escondido Allá tenemos el dieciocho Diecisiete Dieciocho Vamos Vamos bien Dieciocho El diecinueve Lo tenemos acá Vamos a por el diecinueve Ahí está Y me está faltando El último Así que vamos a buscar El último Ya fuimos A la plaza El hospital Tiendas Tiendas fui a todas 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 las tiendas Tiendas Policía Restaurante Centro comercial Me falta uno No me acuerdo Dónde está Ay Dónde estaba El último Chicos No me acuerdo Creo que ya sé Dónde puedes Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo A ver acá A ver A la Guardería Fuimos A la escuela Fuimos Al super Fuimos Al centro comercial Fuimos Ay Ay Ahí Chicos Lo tenían en la cara Ahí está Está la mujer Ven Ahora vamos A buscar Este auto De la versión Media Uy Nada más Que este También es para Dos Pero Fuá Es super Bueno Así que Chicos Ahí tenemos La versión Media Y este es Su auto Recuerden Darle su like Suscribirse Y Denle a la Comerita Para que no se olvide Ninguno de mis Vídeos Y Bye